¡Suscríbete al canal! Estos dos equipos lo van a dar todo para dar un vuelo. Estos son los 11 para la máquina celeste de la Cruz Azul. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el medio campo? Vamos a meternos con el 11 de la visita. Genera mucha ilusión el ver que por lo menos hay 3-4-3 con muchas ganas de ir adelante. Dos finales de Copa del Mundo, momentos memorables. Lo del Estadio Azteca como un escenario mítico es ingorrable, innegable además. No he tenido la suerte de conocerlo, ni como jugador, ni como espectador, pero lo que me han contado es, es decir, hay que tener miedo escénico. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. Una, dos, tres, dos, ponemos las pilas. Ahí va avanzando con la pelota. Esa, esa pelota buena. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Rafael Baca. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ahí aguanta el balón y sigue. Se ha metido bien en el pase, recupera posesión. Kevin Escamilla. Jorge Hernández. ¿Alguna idea de lo que tendría que plantear el cuadro de visita hoy, Marito? Mira, el juego no es que le guste mucho, pero el resultado lo tenemos ahí. Es un técnico que le gusta poner muchos hombres detrás de la pelota y defenderse, que es lo primero. Esa es la consigna. Y después ya veremos si hacemos un gol. Buscan hacerlo caer y sigue. Rafael Baca. Que toque atrás, que esa no falla. Rivero. Enorme la estajada, la pelota se va lejos. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. Ahí va el segundo palo. Se extendió Dolor. ¡Oh, oh, 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 oh. Técnica, acrobática, definición, para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Qué espantosa patada y atento que está jugando con fuego! Cualquiera se puede levantar sabiendo que el rival tiene uno menos, ¿no? ¿Podrá cambiar el rumbo del partido con esta roja? Ahora los compañeros van a tener que seguir más concentrados que antes. Todavía van arriba en el marcador. Así que, tranquilidad. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Charlie Rodríguez! ¡Esta puede ser buena! ¡Era buena el ataque, pero se suma! ¡Figueroa! ¡Pase bastante peligroso! ¡Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la alzuaria! ¡Rafael Bacán! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Ahí la tiene! ¡La número 5 es suya! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo! ¡Ahí pegadito a la banda se puede ir tranquilo! ¡Derechito nomás! ¡Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder! ¡Romero! ¡Y ahí sigue entusiasmado! ¡Sigue delante! ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Gol! 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 ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! es que se juega mejor con dos goles de diferencia y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano vamos a ver la repetición y mirá como él ya está calculando donde venía la clave se preparó para conectar y sacó un bombazo que golazo y por ahora el marcador está 2 a 0 el tiempo agregado por el central un minuto más Pablo Barrera vámonos a la primera parte a descansar nomás el partido está 2 a 0 Mario creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo no le ha salido absolutamente nada hay que tener en cuenta que hoy Fernando ha estado un poco apático este jugador no ha tenido muchas ocasiones no ha recibido buenas pelotas no ha sabido desmarcarse no ha encontrado los espacios como para sentirse cómodo se viene el complemento del partido vamos señor árbitro que la gente quiere ver fútbol y nosotros también fácil se quitó la marca parecía bueno ese cabezazo termina arriba la verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien este le pegó bien pero la pelota no quiso entrar ahí va ahí va el pase enorme pelota se va directo al arco este arquero es una muralla la pelota se aleja hay espacio suficiente para avanzar parecía buena pero terminó horrible ¡cuidado con el que puede ser! ¡ojo con este pase! y ahora espectacular atajada y miralo cómo se va el arco rival le queda todavía media hora el compromiso a ver ¿en qué termina esto? ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar ¿cómo no van a ganar partidos los arqueros? claro que sí son tan importantes como el goleador se avecinan los cambios veremos cómo esto se influye en el partido y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera mucha potencia cero precisión y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería hubiera sido mejor ¿a qué te parece? a continuación el lateral es increíble la cantidad de posición de pelota que ha tenido el Cruz Azul yo te digo Fernando que lo están haciendo muy bien y eso deja explicado el por qué van ganando Barbona les quedan 20 minutos al partido qué bien escamilla atento que desde ahí le puede pegar Hernández y está gol con este se meten de nuevo en el partido ahora hay que tener mucha precisión para tirar esta clase de centro cuando va a venir la pelota ya empezó a calcular de qué manera le podía pegar no lo pensó mucho me parece porque le dio con potencia mucha dirección y esa pelota que termina de estribular el partido el partido por ahora 2 a 1 ahí se viene alejando la del arco está el cortiro Fidel Martínez muy apretada jugada pero el árbitro decide levantar la bandera yo no sé qué tanto discuten Mario para mí estaba adelantado estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas Charlie Rodríguez cómo encontró esa línea de pase le han marcado posición adelantada qué le podemos reprochar tiene muchas ganas de marcar un gol pero tenía pocas chances le cobraron posición adelantada una pelota regalada Guti Reis que no se vaya a complicar que se quede en ese sector quedó bien cuidado que se quita un posible contraataque Fidel Martínez se arma para tratar de empatarlo el centro se le fue a las nubes atento a los satélites ha llegado la hora de los cambios hay cuatro minutos de tiempo agregado no es mucho Charlie Rodríguez sigue ganando terreno con la pelota quiere tirar el centro ha recuperado muy bien valiente Barbona que gran servicio final final del partido victoria de Cruz Azul no es que hemos visto dos equipos muy parejitos un partido muy bien jugado pero la diferencia que está en el que más el gol no vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto y bueno Fernando que podemos decir ha creado muchas ocasiones y también ha hecho un gol y ha creado mucho peligro aquí esta me